¿Está grabando? ¡Está grabando! ¡Excelente! ¡Muy bien! Gente, seguimos sin prender directo, pero seguimos grabando videos, claro que sí. Y hablando de grabar videos, hay que hacer el spam pertinente. La gente que no está suscrita al Chismógrafo, vayan a suscribirse porque en el Chismógrafo sí que estamos subiendo videos diarios. De hecho, acabo de subir uno hace dos minutitos, que justamente el que estamos grabando ahora tiene que ver con la papurita. Resulta y resalta, para los que no lo hayan visto, en los últimos dos días, güey, ayer, entre ayer y antes de ayer, se empezaron a compartir y a viralizar unos supuestos likes que soltó Ari en lo que parecía ser en contra de Juan y de Milica, güey. Tenemos, por ejemplo, este de aquí, que no me veo en pantalla, honestamente no sé por qué, ahora sí. Ojalá nunca les toque separarse de una relación de casi 10 años, que cuatro días después tu ex le dé likes a otra, y que al mes la otra publique fotos en la cama donde tú convivías todos los días con tu pareja por casi 5 años. No es enojo y tampoco es hate, es tener tantita madre. Y aparte, había otro que por aquí lo puse, aquí está, que supuestamente dice, Dice, me cagan los hombres, carita feliz, no diré más. Y pues empezó a hacer mucha paranoia, güey, se empezó a hacer una locura. Los canales de salseo asquerosos y rapiñosos empezaron a hacer videos sobre el tema y empezaron a lucrar con eso, malditos sinvergüenzas. Y el día de hoy, Ari, tanto en su canal de difusión de Instagram como en Twitter, y desconozco si también lo hizo en el canal de difusión de WhatsApp, pero por lo menos donde yo lo vi primero fue en el de difusión de Instagram, coño, que se me fue el nombre. Amigos, me da mucha flojera tener que aclarar esto. Llevo queriendo llevar todo lo más tranquilo posible porque mi estabilidad mental se lo merece. Esa captura que está rondando por ahí de un like es fake. Técnicamente son dos, pero bueno. Por algo que ni hay manera de comprobar y ya me están crucificando y eso no está chido. Por favor, dejen de creer en cualquier cosa que ven en internet. Yo estoy tranquila en lo mío. Perdón. Y deseo que todo mundo esté tranquilo en lo suyo también. Gracias y espero su comprensión. Carita triste y corazoncito. Quería aclarar esto en directo, pero la verdad estoy muy atorada porque mañana salgo de viaje. Sé que no podré prender pronto, así que prefiero no dejar pasar más tiempo. Nos vemos prontito, estrellitas. Y pues empezó a generar mucha paranoia en base a las declaraciones de Ari, porque también hizo el comunicado en su canal de Twitter de Papuritos. ¿Sí se le llama canal de Twitter? Bueno, no me acuerdo cómo es chingados. En el grupo de Twitter que tiene de Papuritos. Este pinche tweet de aquí está borrado, güey. No me acuerdo qué chingados decía porque sí lo leí. Me lo pasaron cuando lo publicaron y sí lo leí, pero no me acuerdo qué chingados decía. Pero le contestan, tal vez hubiera ayudado que quien sacó el like no fuera su mod y haya dicho después que tuvo que borrar XD. O sea, hubo gente que ha estado como corroborando, por así decirlo, que los likes sí que son verdad. O sea, de que eso de no, es que esos likes son mentira y no hay manera de comprobarlo. O sea, la gente está como queriendo demostrar de que, güey, o sea, esos likes sí existen, esos likes sí los diste y sí que son verdad. Luego esta persona de aquí le toma captura a dos comentarios de un tal Brown, que me suena mucho este nickname, güey. O sea, algo, lástima que tengo muy mala memoria, güey, pero es que siento, es de esas veces de cuando tienes ese gusanito que te está rascando así como de que, güey, yo eso lo conozco, yo eso lo sé. Y yo, como cuando tienes la respuesta en la punta de la lengua, me pasa lo mismo, güey. Este nickname de aquí, güey, el B.R, o sea, lo del Brown, pero todo separado por puntos, me suena un chingo, güey. No sé si lo he visto en Twitch, no sé si lo he visto aquí en Twitter, pero me suena un putero. Ustedes mismos son tontos y le toman captura a lo del Brown o la Brown, no sé si sea hombre o mujer. Rini, que ni puta idea de quien sea, güey, la verdad, ya había dicho que era fake, pero quien sea que la sacó de nuestro grupo es un hijo de P. También es una cagada, pero era una broma entre nosotros, emoji de persona parada. Una broma entre nosotros porque era un grupo donde se suponía que no iba a salir de ahí. Alguien de mala fe sacó la captura e hizo lo que quiso con ella. Creo que está hablando de un grupo de WhatsApp porque también empezaron a filtrar capturas de un grupo de WhatsApp que ahorita vamos a ver. Pero de ahí mientras sigamos con el Brown, que el Brown va a seguir apareciendo en toda esta polémica. De hecho, a la Rivers también la terminan embarrando en esta pinche polémica, güey, que la Rivers no tiene nada que ver. Pero bueno, güey, así funciona el mundo del chisme, carajo. Y luego es editada por tus propias fans. Imagínate si no lo fueran. Nombre. Y luego aquí abajito. ¿Y ahora qué eliminó? Y supongo que será del mismo tuit que acabamos de ver, que estoy casi seguro que lo vi, pero no me acuerdo qué chingos decía. Bromas pendejas, la verdad. No sé con qué intenciones lo hizo, pero no fue buena. Pues realmente solo quiero que se sepa lo que pasó. La intención tampoco la conozco, pero estaba en el grupo y no queda más que explicar lo que vi. Pa' mí lo que la recagaron por filtrar y ahora se volvió broma. Yo esto de que era una broma entre ellos, yo personalmente, güey, no me la creo, güey. O sea, porque si es una broma, pinche broma toda pendeja, güey, ¿no? O sea, con la mano en el corazón, güey. O sea, porque esto, o sea, ¿qué tiene de chistoso, güey, no? O sea, imaginemos que genuinamente es una broma, güey, ¿no? O sea, ¿cuál sería la broma aquí? De que, jajaja, Ari dándole like a Twitter donde le tira mierda a Juan y a Milika, jajaja. O sea, no lo entiendo. A mí personalmente no me cuadra y me suena a excusa pedorra, güey. La verdad, a mí personalmente. Pero bueno, sigamos. Hay gente a la que también le parece sospechoso. Pero no solamente porque la broma sea, pues, mala, güey. O sea, si es una broma, es una broma muy pedorra que no da risa. Pero, pues, bueno, no todas las bromas tienen que dar risa, güey, ¿no? Pero, claro, hay gente que empieza a sacar capturas de otros tuits. Sí, claro, falsos likes. ¿Cuántas veces más nos habrás mentido? Esta es la otra persona que aparece en la captura y queda claro, ¿no? Que es la Nesmari esta que aparece también a un lado del like de Ari. Y pone, ojalá Ari no prenda y nos castille por pendejos. Esto, pues, probablemente podría ir, porque fue de hace un año. Perdón, de hace un año. De ayer. O sea, que podría ir en alusión con lo de estos likes filtrados. Y luego esta de aquí de, es que, güey, ¿por qué? ¿Por qué filtran interacciones de ese tipo? ¿Y por qué, verga, salgo yo ahí? Mi like bien grandote. O sea, es como... Esto le da más fuerza a la teoría de que, güey, no... No creo que sea fake, ¿sabes? O sea, que... O que sean una broma. Pero, bueno, continuemos. Esto es del grupo de WhatsApp que les digo que se empezó a filtrar. Se fijan cómo sí están bien pendejos los papuritos. Y aquí vuelve a aparecer el brown o la brown. Pero quedamos en no publicar nada. Tipo, si nos da like o así. Porque sería quemarla de que ya... De que ya sabe mejor Jason. ¿Eh? Porque sería quemarla de que ya sabe mejor Jason. También Rivers me dio likes. No entiendo esto de mejor Jason. Tipo, si nos da like o así. Porque sería quemarla de que ya sabe mejor Jason. No entiendo, güey. Si es jerga de chavos, lo siento, pero no... No lo entiendo. Que también te digo. O sea, esta captura de aquí. A mí personalmente me da a entender que los likes son genuinos, güey. Porque es como... Quedamos en no publicar nada. Pues se supone que era una broma, ¿no? Tipo, si nos da like o así. Porque sería quemarla. Pero pues es una broma como ¿por qué la quemarías, güey? O sea, pues es una broma. Yo con esta captura de aquí entiendo que es real. Y bueno, aquí vemos que la Rivers también soltó likes, güey, ¿no? Y mi compadre pues se puso a compartirlos. Se merece todo lo lindo esta mujer, carita triste. Hizo un altar solo para las mascotas de sus seguidores. Que supongo que estará hablando de Ari. Lo que realmente deberían de ver todos y no los videos donde la denigran. Y supongo que pues también será algo que tenga que ver con Ari Gameplays. Bueno, este es el tuit que vimos acá. Esto yo ya lo viví antes y déjenme decirles que nunca sale bien. Pero felicidades. No solo han quemado a Ari, sino también ahora a Rivers. Y no son unos papuritos. Son unos rascalikes sin vergüenza. Otra vez mancharon la imagen de su ídola. Es gajabue. O sea, eso de la broma no tiene sentido. O sea, por ningún puto lado. Pero es una broma entre nosotros o no. No, perro ridículo que se hace el moralmente correcto y es peor. Que ponga a Milika en su altar la muerta de hambre. Verga. Y pues ya estaría, güey, ¿no? Yo personalmente, con lo que se está viendo, güey. O sea, con lo que están compartiendo aquí en Twitter. Este, no sé si serán papuritos, si serán brothers, si serán haters de Ari. No sé qué chingado sea la gente que está filtrando todo esto. Pero yo no me creo que sea falso, güey. O sea, con lo que se está viendo en las capturas, por lo menos. Yo personalmente. Me parece como que los likes sí que son genuinos. Honestamente, tampoco les veo nada de malo, güey. A veces como de que, ah, pues es un tweet en el que le está dando like a algo que se está metiendo con Juan. Pues, güey, somos humanos, güey. Es como que nos emperramos y tenemos sentimientos, güey. O sea, y la hemos cagado y la seguiremos cagando, güey. Así tengamos 5, 10, 15, 20, 40 o 50 años, la vamos a seguir cagando, güey. Está feo, hombre. Obviamente está feo, güey. O sea, es como que fue una relación que duró X cantidad de años. Estuvieron casados y su puta madre. Pero pues uno se calienta, güey. O sea, porque también, no sé si nos ponemos del otro lado, güey. Es como, también está feo que si Juan genuinamente se llevó a Milica, a su casa, en la cama donde dormía con Ari, tan pronto. Es como, compadre, yo entiendo que tengas ganas de mojar la brocha y de mojar el churro, güey. O sea, yo entiendo que quieras que te saquen la ponzoña, güey. Se te pueden poner azules. Es una necesidad humana. Yo ahí te banco. Pero, verga, tenle tantito respeto a la antigua relación, güey. Vete a un pinche motel, yo que sé, que no es como que no te sobre el dinero, güey. Es como que te puedes permitir incluso irte a un hotelito acá con jacuzzi y su puta madre acá, mamalón, con su botellita de vino y la verga. Se compran unos pinches juguetes y acá dronjas y hacen una pinche orgía y lo que quieran, güey. Pero pues no te lo lleves a la cama, güey, donde antes dormía tu mujer, güey. O sea, hace unos meses, güey, tantito respeto, yo que sé. No sé, güey. Son opiniones y ya está. Somos humanos, la cagamos, tenemos sentimientos y ya, güey. O sea, si Ari genuinamente dio esos likes, pues sí está feo, güey. Pero pues probablemente está encabronada. O sea, si el Juan se garchó a la meleca, pues felicidades. Pero si fue en la cama, pues también se mamó, güey. Es como de que mi compa, mi compa, o sea, ¿qué le parece esa morra? Ok, ya, perdón. Pero pues sí, güey, yo hasta aquí ya me callo el hocico, güey, porque tengo que ir a hacer unas diligencias. Me voy a ir a hacer una paja a dos manos. Así que con permiso, recuerden dejar su like, comentar, compartir por todos lados. Y yo me despido, suscríbanse en El Chismógrafo. Y chao, chao.